¡Hola! Ya regresamos con otro video. Este video va a ser de maquillaje porque vieron el título y ya saben lo que va a ser. Voy a escoger mi maquillaje a ciegas. Básicamente lo que voy a hacer es poner el maquillaje así como primero las sombras y luego cubrirme los ojos o algo. Y el primero que agarre va a ser el que voy a usar y así lo que voy a estar haciendo es también con los lipsticks, el iluminador, el rímel y todo lo que tenga como de opción así. Como ya pueden ver ya me hice las cejas porque nomás uso un producto para cejas y eso ya me lo hice. Lo primero va a ser las sombras. Aquí hay tres. Aquí están los otros tres. Estos son en total todo lo que tengo. Tengo de James Charles Gunn Morphe, de Jacqueline, el de Icy Fantasy. Este me lo regaló mi hermana. Este me lo regaló también mi novio. Me regaló estas cuatro. Pero sí, y esta fue regalada por unos familiares de allá de México y pinta muy chida esta. Nunca he escuchado de esta marca pero pinta muy chida. Sí, ok. Ya sé que este ángulo es algo raro pero aquí las tengo. Voy a cerrar los ojos, mezclarla y luego ya la que agarré es la que voy a usar. Ay, pensé que toqué la de James pero voy a usar esta, la 35E Icy Fantasy de Morphe, que se ve algo así. A ver cómo le hago. Ok, ahora los siguientes son rímel. Tengo cuatro diferentes, dos de Covergirl, uno de Too Faced y el otro de Dior. A ver qué pasa. Ok, o sea, el primero que agarré fue... Ok, de iluminadores sí tengo bastante. Y debo tener cuidado porque estos dos son como frascos así de vidrio. Y esta siento que se abren muy fáciles, en especial esta de que le quebré la tapaera. Por ahí se le ve. A ver cuál agarro. Ok, el que agarré es de Iconic London. Este me lo dio mi hermana. Y es en forma líquida. Ok, ok. A ver cómo... ¿Cómo sale esto? Lo de lipstick sí tengo bastante. Esta nomás es como que la mitad. Antes tenía más, pero me deshice de muchos Beep Ticks, o... Y aquí hay más. Y esto ya creo que son todos. Pero a ver, esto sí... Me da muchos nervios porque no sé cuál voy a venir agarrando. Pero se estoy mezclando. Ok. Ok, el que agarré es de Colourpop. Y se llama Candy Paint. Este sí me gusta, so... ¡Qué chido! Ok, delineador nomás tengo dos. Uno es café y... Menos cremoso que el otro. Y el otro sí es negro y bien cremoso, so... Lo sé. Se me hace muy tonto. Ok, se agarré el negro, que es bien cremoso. Este sí me gusta, pero a ver si no me sale tan bien. Ok, lo último que sí tengo, como tres productos, es... Corrector, creo que se dice en español, pero... Concealer, so... Aquí los están. Ok, so... Agarré el de It Cosmetics y... Pues este. Es el que voy a usar. Creo que ya es todo. Sí, creo que ya es todo. So, a ver qué pasa. Aquí tengo los productos que escogí. Y para que sea un poquito más como... Random, así como que al azar. Lo que voy a hacer con las sombras es de que... Yo creo que esta tiene 35 colores. O lo que voy a hacer es de que voy a meter como en internet así por un random generator. Y voy a escoger... Bueno, que me escojan tres colores y... A ver si lo puedo hacer funcionar. Porque esta paleta sí he encontrado como que está medio difícil. Bueno, para mí, porque yo no soy tan buena para hacer... Para maquillarme, so... So, ya le hice aquí en mi teléfono para que escogiera al azar como tres números. Y ya me dio el número 17. 34. Ok. Ok, so, creo que sí voy a poder más o menos hacer de que esto funcione. Siento que no, pero... A ver. Ok, so, lo primero que voy a hacer es mover el pelo para que no se va a ir así a la cara mientras me estoy maquillando. So, lo primero que voy a hacer es agarrar el gris como que más bajito. Y lo voy a usar como base así. Como el color base más o menos. Ok, creo que lo que voy a hacer... Creo que se va a ver medio raro ya que el gris oscuro que quiero usar... Bueno, que voy a usar... Tiene como que brillos, pero a ver si sí me sale. Y voy a agarrar como una brocha... Algo... Así. A ver, a ver, como que ya que el otro color es como que muy diferente a los otros... A ver si lo puedo poner por acá adentro. Soy en mala maquillándome eso. Tampoco dije que era experta. Y lo que voy a hacer es agarrar como que una brocha más o menos así, de que se vea como que plana. Como yo. Y lo que voy a hacer es agarrar el color, pues el último que sea, que necesito. Y a ver si no necesito mojar la brocha un poco. Me está saliendo bien mal. Ok, me encanta el maquillaje, pero no me sé maquillar muy bien. Y sé de que voy a practicar un poquito más para que me salga mejor, pero... La flojera, la flojera. Lo siguiente es el concealer que lo voy a poner por aquí también para limpiar un poquito de que las sombras se fueron para acá abajo. Pero ya para la siguiente semana empiezo la universidad y tengo miedo. Ahora, antes de rizarme las pestañas y ponerme el rímel, siempre cuando me pongo el lineador, como que hago eso primero. Así se ve. Tiene una esponjita como que para hacerlo, difuminarlo, pero no me ha funcionado muy bien para mí. A ver si ahora sí me sale bien el lineado. Casi no, porque apenas estoy como que aprendiendo cómo hacerme el lineado. So, creo que no me salió tan mal, es lo bueno. Ya le agarré un poquito la maña así como para mis ojos para que no se vean tan tristes y tan raros. So, que ahora lo siguiente es de que sí ya me rizo las pestañas y lo ya le voy a poner en rímel. Ok, este rímel es el de Covergirl. Es de Covergirl y es contra el agua y así se ve, es gris. Y luego algo así se ve la varita. Esta varita se parece mucho al rímel que me gusta muchísimo de Too Faced. Y sí lo traté para ya dejar de gastar tanto y no en rímel. Ok, eso ahí está en rímel. Ahora lo siguiente es el iluminador y este es en forma líquida. Y es esta marca Iconic London. Y pues es como así, pues en forma... De líquido sí como que, pues, como que te ensucias un poquito más. Y es... Yo como que tan ahora le agarro el truquito así a iluminador así en forma líquida. Pero sí sale muy bonito y sí brilla más un poquito en forma líquida que en forma así polvo. Me puse como... No sé si se vea, pero me puse como tres puntitos. Es algo que es muy dorado y yo estoy muy pálida también. Ok, me puse mucho en la nariz. Está brillando mucho. Oh no. Siempre batallo para iluminador así en líquido. Y luego me voy a poner poquito aquí bronzer. Y ahora el último producto que escogí así a ciegas fue el lipstick de Colourpop. Se ve algo así. Es un tubito blanco y tiene pues el color aquí. Y sí. Algo así se ve. Está muy cremoso. Sí, este es mate. So... A mí me prefiero los lipsticks en mate. Este fue el look completo. No se ve tan mal. Ya cuando lo empecé a como poner así rímel y lipstick. Como que ya siento que ya no se ve tan mal las sombras. Pero sí, ojalá que les gustó mucho este video. Denle like. Comenten. Comparten. Suscríbanse. Y gracias por ver este video. Y los veré en el futuro. Bye. No. 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 No.